Adiós, ronjera México lindo, me está esperando Adiós, fronteras, que lejos, que lejos se van quedando México lindo, que cerca te estoy mirando Por ti suspiro Porque la ausencia me está matando México lindo, que cerca, que cerca te estoy mirando Saludos para Antonio Martínez, y el Salvilla, y Armando, y el Requena Y el Ojo de Agua, y la Hincada, y arriba Río Verde Mi linda tierra, qué bueno que voy llegando Si tú supieras Lo que en tu ausencia estuve llorando Mi linda tierra, qué bueno, qué bueno que voy llegando Adiós, fronteras, quién sabe ahora si hasta cuándo Desde mi tierra Con todo el alma te estoy cantando Adiós, fronteras, quién sabe, quién sabe ahora si hasta cuándo Nos tenemos que decir adiós porque quizá el demás En la vida te vuelvo a encontrar